Hoy otra de ellas, hoy con nosotros Carla Petrus Ahí estamos, ¿cómo estamos Carla? Muy feliz, muy contenta Gran artista Gracias por la invitación A mí el disparador de la invitación me parece lo menos importante del artista Claro, es lo más reciente pero hay tanto detrás que por eso estás sentada acá Exactamente, porque fuiste a la telonera de Morat Sí, fue una sorpresa muy grande, la verdad que fue un mensajito que me llegó ¿De quién? De Cultura de Luján Ajá Me mandan un mensajito y me dicen Carla, ¿te gustaría? ¿Estás disponible el domingo para hacer un show? Ahí en el multiespacio de Luján Que es hermoso Yo le puse, sí, por supuesto, no tengo fecha todavía cerrada para ese día Bueno, ¿te parece telonear a Morat? Y ahí fue como, wow ¿Qué? Lo volví a leer, lo volví a leer Dije, sí, o sea, ¿por qué me preguntás? Y obvio que dije que sí Porque además muchísimo público Tuve parte de la familia que fue y me mandaban videos de lo que era la cola de gente, de autos Y a mí me abrieron el telón para que pasara con la guitarrita sola, así, muy expuesta Claro, claro Y me senté Ni siquiera había luz muy fuerte porque estaba medio de día todavía a las siete y media de la tarde salido Y a las siete y media de la tarde tenía un paredón de gente, pero tremendo, cabecitas, cabecitas, cabecitas ¿Es buena onda la gente con el telonero? Sí, hermoso Hermoso porque ahí nomás empecé a cantar y se veía a la gente que te hacía manito Que se prendieron Sacaban el celular a algunos para filmar Uy, no, qué bueno Y se ve que les gusté porque terminé el primer tema y se sintió así Siempre el telonero, el residente, es el que la Uy, yo salí la rema, la rema Y tenés como un poco la obligación de dejar el público como caliente, ¿no? Como se dice en el espectáculo Bueno, yo creo que lo logramos muy bien porque después de que salí yo, salió Sasha, Nazar Que también hermoso lo que hizo, con pistas un poquito más arriba Y la gente quedó ya más enloquecida y cuando salió Morat, tremendo Chao, bueno, claro Decíamos, eso es lo más reciente, pero la verdad que tu historia con el arte empieza desde... ¿Sí? Sí, desde muy chiquita ¿Tres añitos cuando empezaste a bailar? Sí, sí, mi primera, digamos, el arte que me conquistó por primera vez fue el baile Y el canto lo hacía en mi casa con mis papis Pero mis papis siempre cantaron guitarra en mano, asado de por medio, vinito, familia, muy de la casa Y bueno, a medida que fui creciendo, claro, para mí cada cumpleaños era aprenderme cuatro o cinco canciones nuevas Entonces ya podía dar recital Claro, porque te iban a pedir Porque siempre me enseñaban canciones y bueno, ya a los ocho años entré en coro Y ya empecé a aprender piano, guitarra, cuando quise acordar A los ocho ya tocabas piano y guitarra Sí, tocabas piano y guitarra O sea, como te he estudiado, querida Parece mío No, pero olvidá, actriz también la chica Sí, también Bueno, la actuación me agarró más grande O sea, pero estás lista para hacer comedia musical Sí, sí, de hecho ahora entré en el elenco hace muy poquito Contalo, contalo De Andate Amor Mío Sí La obra que va a estar, boom, del verano acá en Mendoza en el Teatro Imperial Así que va a ser también un desafío Conta, Andate Amor Mío ¿Sí se llama? Andate Amor Mío Andate Amor Mío Que la verdad que me ha sorprendido Y bueno, al Chori le mando un beso Lo adoro al Chori Siempre me ha apoyado Siempre tan tranquilo, tan relajado Llega esta obra después de Te quiero hasta la luna Claro, Te quiero hasta la luna me convocó Hernán Iguazel Que si me está viendo también Le mando un beso, lo adoro al Hernán Era mi amiguito desde toda la vida Desde muy chiquito Siempre en el bailecito de fin de año Hacíamos parejitas juntos, ¿viste? Cuando te ponen las alturas, qué sé yo Nos hicimos mejores amigos toda la primaria Forever Después me cambié de escuela Y me dijo que perdimos contacto Y yo me hice cantante y él se hizo actor Actor, director, productor, tremendo Y cuando tuvo que elegir una actriz Me buscó a mí Yo le dije, yo no sé actuar No importa, me dice Yo te voy a preparar para que hagas esta obra conmigo Porque le hacía acordar a la historia nuestra De chiquito Porque, bueno, los personajes son compañeritos de la escuela O sea, la actuación llega casi por casualidad Es que, sí, llegó de casualidad como, bueno Una oportunidad y estuvimos seis años haciendo esa obra De chiquita lo tuyo fue el arte O sea, nunca te planteaste seguir una carrera Sí, seguí una carrera ¿Qué seguiste? Agronomía No, ¿y? Y me quedan seis materias Ah, pero crees que la habías abandonado ¿En serio? ¿Encima es generar agrónoma dentro de un tiempo? Claro Ah, completito Pero no pensás ejercer o sí Ejercí un tiempo Ejercí bastante Y me gusta Me encanta Amo eso Pará Escúchame esto El mes que viene disco Sí, saco un disco nuevo ahora Ah, pero estás peroso Soy hiperkinética Hoy tenemos gente muy gánica Sí En el programa Para la gente que está viendo No me dediquen a sus hijos Siento que me mandaron a la vida con una batería menos No, no, no No me dediquen a sus hijos que les recetan Los médicos que se tranquilicen Háganle hacer cosas Claro, claro A mi mamá le dijeron varias veces La nena no se sienta en el colegio No termina la tarea Claro Mi mamá me leía Porque le gusta otra cosa Yo no me podía concentrar Era muy dispersa Por ejemplo, historia Siempre mal me iba Porque yo no te podía leer un libro Me lo leía mi mamá Claro Y me lo contaba Y a mí se me quedaba Y va y rendía bien Entonces yo creo que Le debo a mis padres La vida Porque realmente Ellos me fueron llevando Por el lado que iba bien Bueno Hoy Hay quienes piensan La educación de otra forma Claro Y sueñan con un cambio de paradigma Donde la forma de guiar al chico Sea a partir de generar un perfil Claro De cuáles son sus habilidades Y a partir de esas No hemos estado hablando en este programa A partir de esas Enseñarle Hoy no Hoy la escuela les enseña a todos lo mismo De la misma manera Y no todos tenemos las mismas habilidades Y es lo que ella está Mi mamá y mi papá Justamente Veían que en la libreta tú tenías En música 10 En educación física 10 En baile Actuación Todo 10 10 10 10 10 10 Matemática Lengua Eh Historia ¿Qué me pusieron? Una profesora de canto Un profesor de piano Un profesor de guitarra Si sos buena en esto Se lo con todo Me mandaron a baile Entonces ¿Qué hubiera hecho otro padre Más adoctrinado Por decirlo de alguna manera? Conservador Le hubiera puesto profesor de historia Profesor de matemática Para que levantara las notas Si no le gusta al niño eso ¿Para qué le hace levantar las notas? Ayudala a zafar Me encanta como lo dicen Claro Pero estimularle lo que le gusta Carlita ¿Dónde te puede ver la gente? Si te quiere escuchar En todos lados estoy Tengo de hecho una página web Que es www.carlapetrus.com Ahí tienen acceso absolutamente Todo lo que yo hago Inclusive las letras de las canciones Pero además nos ha contado Que se ha viralizado en TikTok En Facebook Ahora en Instagram Así que se la van a encontrar A Carla Petrus En todos lados Y nada Mira ahí está Tu mensaje Te están pasando tantas cosas bonitas Imagino que no Dejas de imaginar nuevas ¿Cuál es tu mensaje? Para la gente que me escucha Que no se rindan Que sigan enfocando En lo que les gusta En lo que les apasiona Que algún día llega el momento Yo llevo 17 años Enfocada en Carla Petrus Por así decirlo Y este año recién Se me abrió una puerta Sentí que explotas más Que sentí que me vieron a mí Porque antes quizás Me habían conocido Porque estaba en alguna banda O porque estaba en la obra de teatro Pero por mí Es la primera vez que siento Que la gente se acerque Y me dice Me gusta tu canción Porque me hizo sentir esto Lo que lindo Eso es muy enriquecedor Bueno Felicitaciones Orgullosos De vos como mendocinos Gracias Y el año que viene Me voy a Chile Tengo una puerta en Chile Junto con Samid Que es el hijo de Luis Dimas Es decir, ubican ustedes Sí, es muy famoso Bueno, su hijo También es cantante Y está lanzando su nuevo disco Y a raíz de esta explosión De las redes sociales Me pidió hacer un feed con él Así que me voy a Chile A tocar Espero Carlita Que nos atiendas el tele Cuando la fama te llegue ahí Al top, top Que nos atiendas el tele Gracias Gracias por venir Un placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video